Amor 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 En la sala de cortes Tengo un prostrado Tengo diario, mi amor Jale pata Poquitos votos me estoy muriendo Gracias, ayo Venga, jale las patas, vamos Mariosi Gracias, por la perdura que necesito Salud, gracias Mariosi Por favor Gracias En el V từle hospital No estoy poblado Zimbab风 Tengo diario, mi amor Con mi nombre ¡ من si esto es Boris William Tengo diario, mi amor Yo, mi nombre ¡ con me! No sientas penas por mí, pero con mi dolor La vida es así, tan como lo que es mi amor No sientas penas por mí, pero con mi dolor La vida es así, tan como lo que es mi amor La vida es así, tan como lo que es mi amor La vida es así, tan como lo que es mi amor La vida es así, tan como lo que es mi amor La vida es así, tan como lo que es mi amor La vida es así, tan como lo que es mi amor La vida es así, tan como lo que es mi amor No sientas penas por mí, pero con mi dolor La vida es así, tan como lo que es mi amor La vida es así, tan como lo que es mi amor La vida es así, tan como lo que es mi amor La vida es así, tan como lo que es mi amor Y yo a ti te quise tanto Sin embargo, sin embargo, sin embargo Sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo Y yo a ti te quise tanto Eso nunca lo que es mi amor Eso nunca lo voy a perdonar Más ruido, tres más Primicia Tres más al escenario, para abajo Primicia Para la gente sufrida Que algún día Esta famosa le un beso Para Eddy Lo ha salido Con City Farm Es que también coche con .... No le paro su cara No le paro su cara No le paro su cara Para ti, Peinu, ya te escucha, Peinu Peinu, escucha Fuiste mi hija mujer, y yo a ti te invito a ser santo Sin embargo tú regresaste a mi cariño Te abandonaste mujer, cuando más yo te quería Eso nunca lo voy a perdonar Eso nunca lo voy a perdonar Fuiste mi hija mujer, y yo a ti te invito a ser santo Sin embargo tú regresaste a mi cariño Te abandonaste mujer, cuando más yo te quería Eso nunca lo voy a perdonar Eso nunca lo voy a perdonar Te viste a tu nuevo éxito Fuiste mi hija mujer Pero a mi nunca me quisiste Te abandonaste Y me estriaste en la soalla Cuando estaba en gana Y me estriaste a mi cariño Fuiste mi hija mujer, y yo a ti te invito a ser santo Sin embargo tú regresaste a mi cariño Te abandonaste mujer, cuando más yo te quería Eso nunca lo voy a perdonar Eso nunca lo voy a perdonar Fuiste mi hija mujer, cuesta mi hija mujer Ahora te abandonaste como yo me hija Ahora lloras, ahora lloras, ahora llenes y sufres por ti Eso nunca lo voy a perdonar Ahora sé que estás sufriendo Tienes todo, mi amor es feliz Mi corazón te sigue amando, pero es tarde para volver Mi corazón te sigue amando, pero es tarde para volver Mi corazón te sigue amando, pero es tarde para volver Mi corazón te sigue amando, pero es tarde para volver